qué tal cómo están bienvenidos hoy nos acompaña ya una vieja conocida de nuestra casa del grupo correo gallego tengo aquí a mi lado a la actriz blanca marsillac que como digo es una vieja conocida y vuelve de visita aquí a nuestras instalaciones y a galicia blanca bienvenida muy buenas gracias silvia bueno blanca vienes como siempre con tu teatro y aparte con ese teatro especial el teatro adaptado estarás mañana mismo en coruña y además muy especial este año porque cumplís diez años con la fundación repsol con esta iniciativa tan bonita cuéntame tú cómo han sido cómo ha sido todo este recorrido cómo llegas a este momento pues como en la vida es que no te das cuenta pasan los años y de repente es bueno y como estoy aquí no empecé todo muy poquito a poco haciendo un teatro con actores profesionales para un público con discapacidad luego fuimos integrando poco a poco a actores con capacidades diferentes dentro del elenco luego hicimos una temporada en madrid en el teatro fernando fernándome durante dos semanas con actores súper famosos y actores con discapacidad que era yo me bajo en la próxima y usted y luego ya decidimos ir de gira con con actores con discapacidad dos de ellas es miriam fernández que salió del programa tos y que vales que va con un andador que ella lo llama el descapotable y luego está de la este vez que es de aquí de coruña y siempre nos hace una tarta de santiago maravillosa siempre nos trae dulces antes de la función es muy rica y este año tenemos a un nuevo talento que es un chico con síndrome de down que se llama daniel olías y lo que intentamos es darles trabajo y que ellos pues pues se pueda normalizar esta situación el día que se deje de hablar de la discapacidad y de la integración será el día que se habrá normalizado la situación y que no nos choque ver en una película y que con una obra de teatro como algo aislado no que se hace durante un festival o que se hace como campeones en un determinado momento sino que las productoras tanto de teatro como de cine puedan darle un personaje a a una persona por el personaje no porque tenga que ser hacer de discapacitado no porque estás hablando de esa película de campeones que tuvo tanto éxito que llamó tanto la atención pero porque estaba centrada el argumento era el salto en la discapacidad exacto exacto lo vuestro es distinto es aclarar teatro y contratar a esta gente para que se vea que pueden hacer una obra tranquilamente sí sí una obra en este caso se mente ático de adolfo marsilla pero todos son personajes que ninguno tiene discapacidad y da la casualidad de que el actor la tiene pero pero los personajes no es el papel no es exacto no sé es el papel bueno la obra como decías se vende ático y que nos puedes contar bueno ya mucha gente ya sabrá de bueno a ver se acaban de publicar las obras completas de adolfo marsilla como autor que que era un poco desconocido y él tenía muchísimo sentido del humor muchísima ironía se le encantaban las mujeres el mundo femenino siempre las defendía y en este caso habla de dos parejas que se quieren separar y encuentran una nueva pareja y se dan cuenta de que la nueva tienen las mismas manías que la vieja que cambias a uno de cambios de pareja pensando en que te va a ir mejor y luego dices dios mío pero si es que es igual que estamos en lo mismo ya hay un conflicto de celos y de enredos muy divertido entre las dos parejas porque uno de ellos quiere seguir viendo a la otra para devolverle las cosas que tenían en común y el otro nuevo piensa que eso es una excusa y entonces se pone celoso pero tú porque tienes que ver a fulanita si tú con fulanita ya es terminado pero todo esto ha contado con muchísimo humor y con muchísimo ritmo y hay tres cosas esenciales que para la gente con discapacidad para público con discapacidad les encanta que es la música el sexo o la sensualidad y el sentido del humor todo que tenga que ver con besitos todo lo que tenga que ver con arrumacos todo lo que tenga que ver con esa tensión un poco así de novio novia o pareja se emociona tienen éxito bueno decíamos que estás en coruña mañana a las 11 de la mañana si estás con esa función pero cómo va a ser el recorrido aún quedan luego más ciudades si hemos estado ya en cartagena nos quedan en total son cinco ciudades por gira y luego estamos siete días en madrid y madrid es donde va a estar un poco la base de la función si decíamos antes que se cumple el décimo aniversario de esta colaboración también con la fundación repsol te preguntaba al principio cómo había sido ese recorrido tú me decías casi sin sin darse cuenta no pero sí cómo podrías resumir con que se queda uno con una satisfacción personal con con que recuerdos o con qué experiencia te quedas con con la sensación de haber hecho algo bueno de haber podido ayudar a normalizar que en el mundo del teatro la gente con capacidad con capacidades diferentes puedan tener un lugar con que has dado trabajo a muchos actores con que has formado una compañía y un elenco que gracias a la fundación repsol hemos podido mantenerla durante diez años y que cada año vamos sumando más cosas vamos integrando más actores diferentes tipos de discapacidad y bueno una sensación de de sentirte orgulloso no de sentir que estás contribuyendo con la sociedad y que estás ayudando a que un compañero que resulta que tiene una discapacidad puedas vivir también de su pasión en este caso el teatro entonces te da muchísima satisfacción además tenéis un lema no para este décimo aniversario que es diversidad a escena y ahí bueno se engloba un poco toda la idea que lleváis construyendo a lo largo de este tiempo claro dando ese trabajo en la interpretación a las personas con discapacidad sí sí diversidad absolutamente y ellos además pueden interpretar y de hecho lo han llevado a cabo personajes muy diferentes entonces es es muy rico no porque cada personaje cada año es una obra distinta son matices diferentes ellos pueden trabajar desde desde la comedia a un clásico pueden cantar pueden bailar y luego no nos olvidemos que la segunda parte es participativa que las asociaciones salen al escenario a interpretar las escenas que han visto previamente en la obra y terminamos todos con una gran fiesta cantando bailando contando chistes y claro el otro día por ejemplo en en madrid en casa de vacas había una chica vamos una chica no una niña parapléjica en la silla de ruedas con las con las piernas cruzadas con un tubo y yo sé que esa niña estaba percibiendo ese momento mágico teatral y la estaba llenando de ilusión y de vida y ella no podía hablar entonces cuando ves a gente tan perjudicada el bien que el teatro les está haciendo es maravilloso aunque no puedan subir al escenario pero se sienten parte de la sociedad se sienten que pertenecen que nos importan que ellos son importantes y entonces salen del centro de la casa a una aventura una experiencia mágica bueno es una desde luego es una iniciativa muy muy particular y muy de alabar ese momento digamos improvisación de que la gente que salga y que cada uno haga lo que buenamente pueda exacto y no pasa nada y no no hay que no pasa nada más está el director que les va dirigiendo y va viendo hasta dónde pueden llegar hay unos que que bueno que son más lanzados o que tienen más dotes interpretativas otros que de repente se traban pero siempre te sorprende y es algún descubrimiento sí 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 no pero bueno no sabes qué descubrimientos hacemos de repente tenemos verdaderos poetas verdaderos artistas y dices dios mío sí porque ellos además tiene una cosa maravillosa que es que no tienen filtros entonces todo es sabes lo expresando lo echando fuera bueno muy satisfactorio también entonces es muy satisfactorio ahora es que mi equipo barra la producción es el nombre de mi equipo y de la fundación repsol podemos estar muy orgullosos de todo el trabajo que llevamos haciendo durante diez años y que espero que sigamos haciéndolo durante otros diez por lo menos ojalá bueno ya para ir terminando no sé cuánto tiempo preparáis una obra de este tipo cada año si representáis una obra diferente no sé si os pasáis un año entero preparando como normalmente desde que se inicia el proyecto eliges la obra pues son unos seis meses luego está el momento de los ensayos y luego ya está el momento de salir de gira y de ir a madrid bueno un tiempecito un tiempecito sí bueno y qué te pasa con galicia porque bueno galicia es el amor de mi vida o sea yo de verdad es una tierra no sé que te tira te da algo que me tratáis muy bien y me siento muy a gusto y no sé es todo la comida el clima la gente es una plaza obligada galicia bueno pues nosotros orgullosos también de que de que cuentes siempre con galicia y nada como decías blanca pues por otros diez años más haciéndolo de gran años muchas gracias pero salga todo muy bien gracias gracias y